que se le cayó la bola posteriormente el guante a Garzón y tira un poco desesperado y no puede eliminar a Pineda, no avanza Ruiz de la primera base eso, si aprovechando que Alex Lidi es italiano, le hizo al arquero evitando que la pelota se fuera al monte cañonazo de Henker, la pelota sigue, sigue y contra la bar del jardinero de los charros pero se queda con la pelota, Pizzi corre para la registradora, 1-0 van a ganar los venados al momento pero que jugada señor Almada, cuando voltean fue lo que le ayudó a Ortiz Henker conecta batazo la pelota, dejita al jardín derecho, Mazatlán va a anotar una carrera viene por tercera, lo están mandando el plato, a José Julio Ruiz barriéndose Mazatlán está ganando ya, tres carreras por cero, otra vez Mazatlán más o menos, no pisa nadie la grama interior, pero si jugando cerrado ahí lo vemos el cuadro en este caso obviamente buscan en especial una doble matanza pero pensando que puedan venir al plato y tirar a la primera base en el caso del campo corte y segunda base lo más probable es que lo van a tratar de usar si es posible en la segunda y en primera la rola por las paradas cortas Chuyito López iba a tirar a home pero no puede recoger limpiamente la bola se recupera al final de cometer un error al sacar un out por lo menos se limpia esta situación batazo que pica de hit por el lado del derecho viene una carrera anotando va corredor para la segunda base se tira de cabeza y llega sin problemas avanzando Félix hasta la antesala pues ahí sí además no tiene el cupo pero 20 mil batazo que se va a los jardines esto probablemente traiga carrera allá bailotea Edson García hace su tiro viene el corredor avanza el corredor también a la tercera elevado de sacrificio 6-0 la pizarra y todavía un corredor